Música 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 ¡Viva! 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 Barrio de San Juan del Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasó la aloba, atobitan las cadrinas Barrio de San Juan del Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loa, a todita las gatrinas Te di que chata te lo decía Si no fuera por la loa, aquí no se amanecía Y me dice que sí, que sí, que no quiero Y me dice que tu Mario no te quiere como yo Y ese es el compadre Si, que sí, compadrito Rico y sabroso, compadre Que levante la mano al que se esté adiviniendo Y anda por ahí, compadre Rico y sabroso, hijo Ahí a saludar a la gente de Nieves, expanderé, compadre La familia Gracena La familia Morales Ágale, compadre Allá por la familia Gutiérrez Arriba Tecomas de Aguata Arriba San Jorge, compadre Echa en mi coma, chavita Y ese es Ivana SRC Arriba San Jorge, compadre Ahora sí, compadre Arriba San Jorge, compadre Os caminos que no hacen Arriba San Jorge, compadre Text borderija Arriba San Jorge, compadre No hayDIEX Arriba San Jorge, compadre LGBT Está husbandry and Arriba San Jorge, compadre En disminuir Este es Ivana L оigen Deja Arriba San Jorge, compadre Arriba San Jorge, compadre ¡Gracias por ver! 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 Como fui de los cielos En el mundo En el mundo En la criatura Que tú buscabas Y que soltara Todo el mundo Y a caer Ay, nomás quedó papá Ay, disculpame Vamos a ver Otro bonito tema Por ahí Algo más Corretón Más papachoso Vamos a ver Las cadenas Aquí En este lugar Gracias a mí Por la tela Arriba Arriba Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y sigue y sigue, compadre Estas son las dichosas y famosas chileras De nuestro estado de Oaxaca, compadre Y sigue y sigue, compadre Y sigue y sigue, compadre Y sigue y sigue, compadre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!